de este día muy especial, es una madre bastante especial para ellos, una madre que ama, que los cuida, los ayuda, según ya lo manifestaron y sobre todo, pues ella merece este momento muy especial. Al hablar de este espacio que ocupa la madre en el hogar, es invaluable, no tiene precio, definitivamente cada instante de la vida se lo dedica a la familia. De tal manera, pues hoy estamos aquí nuevamente, bueno aquí estoy a pie del micrófono, para ceder el espacio a los medios que están transmitiendo La Era de Oro HD, TV Chiva, TV El Emigrante, Producciones San Marcos, está pues en la página Scooby Doo, Papá, Crucero, Estéreo HG, Estéreo San Antonio Megapower, Estéreo Tecum, Estéreo Fuerza Nueva, La Grande de Patachac, Radio Power HD, Radio Cali e Independencia Radio, está bastante especial, doña Cristina pues ha aprovechado bien el tiempo para compartir con los invitados, con la familia, con sus hijos, con nietos, en fin, con todas las personas que lo rodean en este día muy especial, pues el baile es muy fenomenal, un baile bastante extraordinario en esta noche. Ahora sí, entonces a compartir el espacio respectivo con los medios que están transmitiendo. Buenas noches, adelante, porque la fiesta sigue, 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 después de este segmento especial de las estaciones que nos acompañan amablemente. Muchísimas gracias, muy buenas noches para todo el público presente, para toda la gente hermosa que en esta oportunidad nos andan acompañando. De esta manera sigue nuestra transmisión totalmente en vivo a través de la era de oro HD. Ahora diciendo ahí a nuestro querido patrocinador oficial ahí para Manuel, muchísimas gracias a él, hoy compartimos esta gran alegría. Con todos y cada uno de ustedes, a todos los amigos, a toda la gente hermosa que en esta oportunidad ahí nos andan visualizando. Muy buenas noches para todos y cada uno de ustedes, buenas noches para quienes ahí nos visualizan a través de Producciones La Era de Oro HD. Producciones a Marcos también, ahí le mandamos un saludito muy especial a todos los amigos, a toda la gente linda, quienes ahí nos visualizan a través de Producciones a Marcos, ya que de alguna manera está transmitiendo totalmente en vivo. Ahí estamos entonces, en unos breves minutitos se serán de vuelta lo que es los maestros de la preferida fiesta tropical para compartir sus diferentes repertorios musicales, para que todos ustedes se pongan a bailar, se pongan a disfrutar. Hoy una fecha muy especial, 10 de mayo. Ahí estamos ahí para todas las madrecitas, feliz día de las madres, ya que por supuesto, pues siempre bendiciones, ¿verdad? Seguimos totalmente en vivo a través del www.laeradeorohd.com, en tu nombre radio como La Era de Oro HD. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Gracias. Es una noche, la verdad es una noche de fiesta, de alegría, en este día, para todos nuestros grandes amigos, especialmente a esta familia que están de fiesta, de alegría. Sé que hay mucha gente, muchos amigos en las redes sociales están felicitando a Doña Cristina, a los sobrinos, a los nietos, a los tíos, muchos, muchos están felicitando. Pues de igual manera, a nombre de nuestro gran amigo Porfirio Ulin, nos ha enviado por acá, me dijo Cris, vas allá, y para llevar la alegría a nuestra amiga Cristina, a toda su familia, especialmente al señor agente de la Policía Nacional Civil, a nuestro amigo Antonio, muchas gracias por darnos el espacio, por autorizarnos de estar acá, pues lo felicitamos, la verdad que nos tocó el corazón, hoy en la tarde el señor agente tiramos sus lágrimas, lloró por la dedicación, por el amor, por el cariño que dio mamá, y hoy están reconociendo. Y no solo lo hizo con él, sino que con todos sus hijos, las hijas, y es por eso que hoy están entregando esta felicidad, esta alegría, seguramente Doña Cristina no va a dormir toda la noche, más seguro. Imagínense una unidad, una unidad móvil, bellísimo, bellísimo, pues motivamos a Doña Cristina, que aprende a manejar, pues que algún día andará acá en las calles de Campo Seco, en San Antonio, su hija, va a ir a traer a sus hijos, cuando llegan, pues le animamos a que intente, pues más vale tarde que nunca, lo que va a aprender, va a aprender a manejar, pues le animamos a que siga a nuestra amiga y a todas sus hijas que están aquí, seguramente la van a apoyar. Felicitaciones, hoy nuestro patrocinador, nuestro amigo Porfirio Ulin, un gran amigo de la familia por acá en este festival. Vamos a seguir con nuestros compañeros, para que sigan llevando, ah, también tenemos sorpresa al 15 de este mes, Chalo y su marimba orquesta indiana, también van a dar sorpresa a un abuelo también, allá estaremos, amigo Chepe. Saludos y bendiciones. Bueno, es así como nos hacemos presente a través de Producciones La Era de Oro. Saludos cordiales a los que nos están visualizando, también a los que ahí andan compartiendo nuestro video y se toman el tiempecito ahí para mandarnos los comentarios. Pues saludamos a nuestro patrocinador de Producciones La Era de Oro, a Chepito C.G. González Velázquez, a Diego M.G. González Velázquez. Saludos cordiales a cada uno de ustedes, los que nos están visualizando y seguimos más con las imágenes. De esa manera, sigue nuestra transmisión a través de Independencia Radio, gracias al gentil patrocinio del famoso San Antonio y a Tito González, gracias por esa confianza, de esa manera, sigue nuestra transmisión a través del www.laindependenciaradio.com. Vamos a agradecer la sintonía de Edwin Macario, GTI, saludos, aquí andamos al 100. De igual manera, Tito González, de igual manera, Francisco Saquic, al famoso TACA de Los Ángeles, a Kenny Misa, al famoso cantinero de Chuita Patachá y de todos los amigos que nos sintonizan a través de nuestra aplicación del Tune Radio, la Independencia Radio, la estación a otro nivel. Gracias, entonces, de esa manera, sigue esa gran actividad con la buena música de la Marimba Orquesta, la preferida fiesta tropical. Así que dejamos, entonces, al siguiente medio de comunicación en esta hora de la noche. Una excelente noche para todos y cada uno de ustedes en esta oportunidad del día de hoy. De esta manera, entonces, sigan nuestra transmisión en vivo a través de Crucero Estéreo HG. Gracias al patrocinio de nuestro buen amigo, el Chico Merengue y el patrocinador Andónimo. Muchísimas gracias, entonces, con la confianza brindada hacia Crucero Estéreo HG. Y el saludo cordial ahí para todos los amigos que nos enseñan y nos visualizan a través de los diferentes medios de comunicación en esta oportunidad. Hoy nos remanemos, entonces, para poder difundir de esta gran alegría, de esta gran festividad que hoy llevamos con todos ustedes. De esta manera, entonces, sigan nuestra transmisión en vivo a través de Crucero Estéreo HG. Muchísimas gracias, muy buenas noches para todos y cada uno de ustedes. Bueno, de esta manera, muy buenas noches para cada uno de ustedes, y para toda la gente linda quienes ahí nos andan viendo en esta hora de la noche, como también hay a los que nos andan visualizando, así que muchísimas gracias. Gracias, como también hay a los que nos andan sintonizando a través de Radio Cali. Así que muchísimas gracias ahí a toda la audiencia, como también es gracias al patrocinio, a los dos carnales de San Antonio Cija. Así que muchísimas gracias ahí a los amigazos por la confianza que se nos brinda a través de Radio Cali. Ahí el saludo siempre también ahí a los que nos andan sintonizando, al amigo Antonio García. También para Tomás Mau, que anda en sintonía. También para Marcos Tecum, que nos dice por acá, hola, hola, saludos. Aquí sintonizando desde Las Vegas, Nevada, muchísimas gracias, mi amigo, por la sintonía y compañía. Ahí el saludo siempre y seguimos transmitiendo a través de Radio Cali. El espacio es para la siguiente compañera. Muy buenas noches para cada uno de ustedes. Así que sigue nuestra transmisión a través del www.estereo.com.com. Gracias al patrocinio, a Primo Juárez, para AC Chiva, también para Anónimo, Radical, Los Ángeles, California. Saludos para todos ustedes. Así que sigue nuestra transmisión a través de TuneIn Radio también. Muchísimas gracias. Saluditos para toda nuestra audiencia que están en sintonía a través de Estereo.com. Así que excelente noche. Adelante. Muy bien, mis amigos y amigas, seguimos con más de nuestra transmisión, ¿verdad? Avisemos a nuestro patrocinador que hace todo posible de nuestra transmisión, el amigo Alex González. Muy bien, a todas las madrecitas que están presentes, felicidades. Al igual, saludo para mi mami, María Pérez González. Sin duda nos está viendo desde Los Ángeles, California. Muy bien, seguimos con nuestra transmisión, mis amigos. Bueno, entonces, seguimos totalmente en vivo a través de 103.5 FM de Estereo Fuerza Nueva, a través de la Grande de Patachaj y Radio Poder HD. Pues estamos, ya vamos a estar culminando ya con nuestra transmisión. Ya viene lo que es el último set musical de los maestros de la preferida fiesta tropical. Pues a usted que está acá todavía acompañándonos, busque su parejita para estar bailando un ratitillo, porque se nos van rapidísimo los minutos. Y a esta fiesta, pues será historia siempre para los hijos de la festejada el día de hoy. Pues que hoy, pues, le dan este homenaje muy especial por ser la mejor mamá a doña Cristina. Pues que está ahí todavía, ¿verdad que sí, doña Cristina? Porque, ¿verdad que sí, doña Cristina? Pues que está ahí, ¿verdad? Y yo creo que yo creo que está aquí, ¿verdad? Pues ya creo que está ahí. Pues ya creo que está aquí. Pues ya creo que está ahí. Bueno, así dice que bueno, don Max. Bueno, entonces, don Max, pues, es una gran oportunidad de encontrarnos nuevamente con él. Pues, admirable su trabajo también. Y, pues, sin lugar a dudas, es uno de los conductores que, pues, toman cuenta muy las estaciones. Y, de veras, yo estoy siguiendo los pasos de Don Max. Bueno, entonces, ahí saludos para todos los hijos de la festejada el día de hoy de Doña Cristina. Si nos están viendo, pues, felicidades para ustedes, chicos, por haber organizado esta gran actividad que marcó, pues, historia en la vida de su madrecita. Muchísimas felicidades para ustedes. Y por festejar un gran día a su mamita hermosa. Así que saludos para Diego M. González, que sin lugar a dudas nos estará viendo. Así que saludos para todos los que nos visualizan también. Aprovecho para saludar a nuestro máximo patrocinador, el famoso tamalero, Porfirio Olín, radicado desde Pensacola, Florida. Un saludo para usted, Porfirio. Muchísimas gracias por darnos la gran oportunidad de llevar este gran homenaje. Pues, para todas las madres también que lo disfrutaron a lo máximo. Así que saludos para ti. Me imagino que ya estás descansando. Así que saludos entonces, que lo disfruten. El último set musical. Ya en breves minutos vamos a ver a Don Max. Y si no, baila hoy, nos debe las adrenalinas. Sí, ¿verdad que sí? Está de acuerdo el que está detrás de la cámara de TV Inmigrante, ¿verdad? Y yo creo que también el que está detrás de cámara de la era de oro. Si hoy no baila Max, nos debe las adrenalinas. Bueno, entonces, así que disfruten de la fiesta. Y pues, dejamos el tiempo a Max, que el día de hoy está coordinando la actividad. Bien, pues, usted lo ha dicho. Si no bailo, no termina la música, no comienza también. Y aparte de eso, déjenme decirles de que el espacio donde estoy no permite. La conducción no permite que el conductor esté bailando. Motivarlos, sí. Animarlos, sí. E invitarlos para que pasen en la pista de baile. Y déjenme contarles. La familia, o sea, los hijos de Doña Cristina, están reunidos en estos precisos instantes allá en Los Ángeles, California. Y están viendo esta actividad que se está desarrollando con todo lo que ellos han preparado. Y me comenta Diego M.G. González. Aquí estamos viendo con todos los hermanos y la familia. Estamos disfrutando de un pollito. Un pollito de estos que es muy especial. Están disfrutando el pollo campero y disfrutando de la fiesta. Están reunidos allá en la habitación donde están en estos precisos instantes. Seguramente están presentes María González Velázquez, Diego González Velázquez, Olga González Velázquez, Chepito González Velázquez, Aníbal González Velázquez, Gilberto González Velázquez, Miriam González Velázquez, Israel González Velázquez y Venancio Hernández. Asimismo Elías Hernández. Seguramente deben estar ahí reunidos también con Marcelo González Hernández, Santos Eusebio. También me indica también aquí en esta, bueno en el listado de la familia que se encuentran en Estados Unidos, están las nueras Magdalena Velázquez García, Jennifer Winnak Vázquez, Leti Hernández Velázquez. En la pantalla que tienen ahí para ver la fiesta. Y claro, lo pueden hacer también participando, bailando allá con la familia. Además quiero enviar un saludo cordial para el muñeco que está sintonizando. Saludos. Y para el Chepito González, asimismo para Gilberto González. Es el saludo que me reportan en esta nochecita especial. Pero vamos a tener otro espacio, otro segmento de participación. ¿Verdad, estimado agente Antonio González? Estoy haciendo la invitación o el llamado para dos mamás que quieren llevar un premio en esta noche, quieren llevar un recuerdo. Yo sé que muchos están aún todavía en la cocina, o ya se fueron. No, ahí están pues resguardaditos porque se siente un frillito. Dos mamás que deseen llevar un premio, mamás ya sean mamás jóvenes, mamás de mediana edad. Vengan con nosotros, vengan a participar, porque tenemos regalos para ustedes en esta noche. Antes de iniciar la música, porque cuando vienen los maestros de fiesta tropical, pues definitivamente ya no voy a tener participación. Mientras, tenemos el espacio aprovechando. En este momento, pues ellos están en receso. Vengan por favor a participar y así se estarán llevando premios. Porque recuerden, aquí estamos entregando premios a manos llenas. A ver dónde está la gente de Sija. Ya se fueron los de Sija. O siguen. Las mamás que son de allá de San Carlos Sija, o las mamás aquí, pues, muy cercanas a la familia. Pueden venir, por favor. Aquí vamos a ver, mi estimado, enseñémosle los premios. Los premios después les vamos a decir. Aquí tenemos premios especiales. Se quieren llevar este premio. E incluso, perdón. Incluso hay un ramo de rosas muy especial para la ocasión. Y también tenemos estos premios para ustedes. Esto es para ustedes. Para los que desean participar. Háganlo. Háganlo hoy mismo. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Sí se vale participar la familia, ¿verdad? Sí, claro. Bien. El chiste. Quédense ahí, entonces. Ahí quédense. Ahí quédense. Antonio González es el encargado de darles las instrucciones. También de proporcionar lo que ustedes van a participar. No es muy complicado la participación. No va a ser muy costoso para llevar estos premios. Únicamente, pues, ustedes tienen que llevar las servidoras en la boca. Y además, pues, se les estará entregando huevos. Un huevo a cada uno de los participantes. Se van a ir a dar una vuelta allá en Chipuertá. No, ¿verdad? O allá en el... ¿Cómo le llaman? Valle del Paraíso. Hasta allá van a ir a dar la vuelta con el huevo en la boca. No. No se trata de eso. Solamente allá en la salida principal, ¿verdad? ¿Cuántas vueltas, Antonio? ¿Cuántas vueltas? Solo habiliten el paso ahí, por favor, quiten la silla. Bueno. Van a ir a dar una vuelta allá en la orilla. Regresan. Van otra vez allá en la orilla. Y así, mientras se va el tiempo, y regresan los amigos de Fiesta Tropical. Que disfruten de la fiesta, doña Cristina. Saludos para Ani y Lisbeth González. Dice, Maxio también adquiere un premio. Se lo vamos a hacer llegar. Saludos también para Carlitos Hernández del Frijolín. Buenas noches, Ani y Lisbeth Gómez Paxtor. En plena sintonía allá en Estados Unidos. Saludos a todos. José Hernández dice también. Saludos desde Los Ángeles, California. Estoy observando a través de Producciones San Marcos. Ahora sí, entonces, ya definitivamente listos. Solo que no nos proporcionaron el nombre de las participantes. El nombre de ella. Santa. Muy bien. Y la otra participante. Fermina. Muy bien. Santa y Fermina van a participar en este momento. Van a darse una vueltecita por allá en la salida de la carpa. Regresan. Y después, pues, les damos. La persona que llegue, pues, con el huevo. En total, pues, estado, pues, prácticamente se lleva el premio. Y quien vota primero, pues, será la persona que pierde. Pero también necesito el aplauso de todos ustedes. Pero también necesito el aplauso de todos ustedes. A la cuenta de tres ya listos en sus marcas. Contando así, de esta manera, a la una, a las dos y a las tres. Caminen, empiecen a caminar. Así, pues, no, hombre. Dele de una vez. De todas maneras, queremos ver la habilidad de Santa. Caminata. Bueno, va a ir a traer otro, dice. O lo hizo a propósito. No, ¿verdad? Comenzando, comenzando la caminata. O comenzando a probar suerte, como se dice por ahí. Pero es que la vida no es cuestión de suerte. ¿Saben ustedes? Existen personas triunfantes en la vida. Personas que sobresalen en la vida. Y esto porque gracias también al trabajo de las mamás, el apoyo. La motivación de todas las mamás es muy importante. Hombres y mujeres que se destacan en la vida. Hay siempre alguien. Hay una persona que es el eje, que es el motor. Que es el corazón del hogar y de la familia. Que los impulsa. Y en esta ocasión ya estamos listos, ¿verdad? Vamos entonces aprovechando el tiempo. Ahora sí, a la cuenta de tres. Vamos ahí listos y preparados. A la una, a las dos y a las tres. Ahora sí, empiecen a caminar. Pero así, con paso un poquito más rapidito. Háganlo, háganlo así con toda confianza, con toda tranquilidad. Vamos a ver si en este momento. La mecánica, Antonio, que llega primero, ¿verdad? Que llega primero con el huevo así en la boca. Que está sobre la cuchara. Esta será la persona que se lleva el premio porque parece que están haciendo un gran esfuerzo. Y los amigos camarógrafos también siguiendo los pasos para ver qué pasa o qué sucede en el recorrido. Ya viene Santa dando la vuelta. Otra vueltecita. Una vueltecita ahí nada más. Una vueltecita más. Venga, venga. Ahí está. Miren, miren cómo lo domina. Vamos a ver, Fermina. Una vueltecita también, como lo hizo Santa. Vuelta, vueltecita, vueltecita. Venga, venga. A ver si le alcanza en este momento para ocupar el momento especial. Y casi va llegando. Llegó, llegó en la meta. Hay que levantar, hay que levantar los brazos. ¿Quedamos así? ¿O va a irle a dar otra vuelta más? Bueno, quedamos así, dice. Aplausos, por favor, en este momento muy especial. A ver, a ver. Venga para acá por su premio. Y también gracias a Fermina al inicio de su participación. Aquí tenemos los premios. Vengan por acá, por favor. Vengan a recibir el premio. Es para ustedes. Se lo ganaron. Se esmeraron fuertemente para participar y para seguir ese momento muy especial. Saludos para el amigo Borgetti Hernández, escuchando y viendo la transmisión a través de las producciones que hoy nos acompañan amablemente. Y gracias a los patrocinadores. ¿Puedes saber cuál es el premio mayor o el premio para la persona? Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces, los dos, ¿de una vez o solo? Para Santa. Según las indicaciones. Bueno, claro que sí, les voy a dar el tiempo porque casi, casi son los últimos minutos. Usted que hizo el esfuerzo, tenga su premio, mire. Y también, pues, algo muy especial que usted va a tener en un lugar. Y, ¿quieren que hablen? ¿Sí? ¿No lo han visto? ¿No lo han visto hablar? Bueno. Venga, entonces. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice a la suegra? Es su suegra, ¿verdad? ¿Qué le dice a la suegra por haberle dado el hijo más guapo, más hermoso? El hijo que usted se enamoró y suspira por él todos los días. ¿Qué le dice a la suegra? A bendecir a Reshcano, organizar esta fiesta. Y un saludo para mi esposa, Chepito González, a toda la familia. Dios te regala. Muy bien, aplausos, aplausos. ¿Y usted, Fermina, es nuera de doña Cristina? ¿O futura nuera? ¿O la noera? A ver, diga sus palabras para ella en este día especial, el Día de las Madres. Gracias. Muy bien, aquí está ya el regalito especial. ¿Ya estamos listos con la música? ¿Estamos? ¿Todavía no? Hay un espacio todavía para poder entregar algún premio más. A ver, tenemos aquí otros premios, ¿verdad? Vamos a ver ahorita. Hay un premio más, hay un premio más. Bueno, vaya a traer, tal vez se emocionan con ver los premios. Bueno, vamos a ver ahorita que algo se las ingeniamos aquí mientras usted tiene el premio, ¿verdad? Porque, ni modo, esta noche es bastante especial. Una noche en donde ya casi, casi viene la última presentación de fiesta tropical. Yo las miro ahí, pues, todas las que están ahí sentadas, ¿con sueño o con frío? Un poquito, ¿verdad? Un poquito de frío, un poquito también de casi el cansancio, pero aquí no existe en este momento porque imagínense cuando nos vamos, vamos todos satisfechos, vamos todos a definitivamente a tomar el respectivo descanso, pero eso sí, satisfechos de haber formado parte de esta fiesta y de esta celebración. Realmente, mamá Cristina, como lo manifiestan sus hijos, ella sí ha pasado de lo mejor, súper, súper especial en este día. ¿Verdad que sí, doña Cristina? Este ha sido un día muy extraordinario para usted. Pero bueno, también la familia dan fe de todo esto que ha realizado en este día muy especial. Y el día que nos toca viajar hacia allá en el cielo, pues, seguramente dirán la familia, dirán las personas más cercanas. Si nos vimos, lo hicieron en vida, le dieron lo que ellos, pues, nace, nació del corazón de cada una de las personas. Es una bendición bastante grande por haber celebrado este día muy especial. Una mamá que siempre se ha entregado por completo para sacar adelante a sus hijos. Y aquí, pues, los hijos también, como muestra de cariño, de aprecio y de gratitud, han preparado este momento muy, muy, muy especial en el día de las madres. Bueno, pues, si viene la persona, si viene una de las personas que están aquí en este momento y, bueno, ya se dio a cruzar, es un bonito premio especialmente para una mamá. Y, pues, yo digo que se vale así, vamos a tratar la manera de que, pues, haga algo de su parte. Bueno, yo diría que no sea parte de la familia, ¿verdad? La persona que nos da o que nos vayan a decir... Que venga corriendo y que nos venga a decir cuántos años o cuál es la edad de doña Cristina Velázquez, que hoy, pues, recibe este homenaje muy especial. Si lo saben, si ustedes tienen ahí la información exactamente, porque hace así también lo dimos a conocer, lo dimos a conocer en la biografía, en la presentación. ¿Cuántos años o cuál es la edad de doña Cristina se llevan? ¿Les gustaría tener este sartencito allá en la casa? Aunque sea para somatar en la cabeza del mero, mero. No, hombre, así no se vale. Esto es para preparar el desayuno, los huevitos, así a la ranchera, huevito revuerto. Ya me está dando hambre otra vez. Venga, pues, hombre, no se quiere llevar este premio. Alguien sabe. Pero venga corriendo, así. Más veloz que un águila. No, no, aquí, acá, allá no se vale, no alcanza el micrófono. Ya casi se van a llevar, hasta dónde se van a llevar este premio muy especial. El premio, el premio que estoy entregando en este momento. Gracias por su participación. Venga por acá, por favor. ¿Cuál es su nombre? Francisca. ¿Y con cariño le dicen chica? A veces. Ah, no, hombre, ¿por qué a veces? Bueno, ¿usted nos puede decir cuál es la edad de doña Cristina? Tiene 56 años. Ah, sí, 56. ¿Qué dice doña Cristina? ¿Es cierto que usted tiene 56? No. Sí. A ver, ¿le damos el premio? ¿Usted le dijo a ella, no? ¿O cómo sabe usted? O sea, que usted es más mayor que doña Cristina. No. Es que vine en el cumpleaños de ella por eso. Ah, y no me invitaron a mí. Pero yo sí soy generoso, aquí le hago entrega de este premio muy especial, se lo lleva. Pero solo déjenos, o sea, cuéntenos para qué le va a servir o en qué momento va a estrenar ese sartén. Mañana lo voy a usar. ¿Ah, sí? ¿Y usted cocina? Sí. Bueno, ¿qué le dice a doña Cristina? Usted que estuvo en su cumpleaños, ¿usted es familiar cercana de ella, no? Es vecina. Ah, es vecina. ¿Y cómo se porta como vecina? Es una buena mujer. ¿Algo más? Le deseo feliz Día de las Madres, a todas las madres que están presentes. Y bendiciones a la familia González Velázquez. ¿Y usted ya le dio el abrazo a doña Cristina? Sí, tuvo la oportunidad de darle el abrazo. Hace rato. ¿Lo puede repetir otra vez? Bueno, claro, entonces, aplausos para... ¿Me dijo su nombre? Ah, Francisca, para Francisca. Es que se me está... Hay uno más todavía, hay uno más. Así vamos a tratar la manera. ¿No le dimos su ramo de flores? No es para ella. ¿Sí? Señor. Dejó abandonado su ramito de una rosa muy especial. No, pero no, hombre. Así no se puede tirar. Hay que... Vengan a recibir porque es parte de... Del regalo que estamos entregando esta noche. Ven ustedes, la familia está muy contentos allá en Estados Unidos compartiendo la cena. Buen provecho, familia. Ahora sí, lleve su ramito de rosa. Bueno, ahora vamos a tratar también de entregar otro premio. Tenemos otro premio más para entregar, ya sea a las mamás o los que vengan a participar. Son buenos premios. Yo me quiero llevar uno, pero como no tengo mamá, no tengo quien me prepara la comida allá en la casa, entonces mejor prefiero dejarles a ustedes, voy a regalar. De los hijos de doña Cristina se hizo mención que en total son... Son trece, ¿verdad? La persona que nos da los datos exactos, ¿cuántos varones y cuántas señoritas o cuántas mujeres? ¿Y se lleva de fácil? Aquí no les complicamos la vida en estarles haciendo preguntas. Venga, si usted tiene conocimiento de la familia de doña Cristina, ¿cuántos son varones, cuántos son hombres y cuántas son mujeres? Y aquí tengo el premio a la vista. Así como Francisca se llevó de fácil el sartén, llévese también esta canasta y una rosa muy especial, un ramito muy especial para que usted lo tenga allá en casita. Vean, aquí somos muy generosos, aquí les entregamos a mano llena. Ahora, si no se animan, pues esos definitivamente quedarán con el deseo de poder llevar este regalo muy especial. Ya viene, ya estaré cediendo el paso a la música. Vengan entonces, saludos para Lucio González. Saludos, señor poeta Max, aquí visualizando desde California, saludos a la distancia. De la misma manera se reporta, vamos a ver el distinguido amigo José Hernández con el mensaje respectivo. Dice, saludos para mi hermana Francisca y mi cuñada, y para mi cuñado Ronnie González Pú, de parte de José Hernández. Vean, pues son muchos los amigos que escriben sus mensajes, aprovechan la ocasión para saludar a la familia, para saludar a su mamá, a su esposa, a la reina del hogar, a la jefa del hogar, pues se merece este saludo muy especial. Hoy es 10 de mayo, casi casi termina el 10 de mayo, ¿verdad? Aunque de hecho, el Día de las Madres es todo el año, es todos los días, pero hay una fecha muy especial, donde nos reunimos en familia, donde tenemos la oportunidad de acercar y de darle un abrazo, de darle un beso en la frente, de decir las palabras aunque fuesen humildes y muy sencillos, pero palabras que nacen y que brotan del corazón. A ver, de los niños que están aquí presentes en este momento, ¿alguien quiere llevar este premio y se le entrega a su mamita también? ¿Se vale participar? Allí apareció un niño, el del sudadero, ese niño de 15 años. ¿Se quiere llevar el premio, mamita? No. No, pero son los niños que están ahí sentados con sus mamás, las niñas, vengan por acá, hombre, vengan por acá y llévense un premio, ya que no hubo celebración de las actividades en la escuela, entonces hoy sí aprovechamos para entregarles a ustedes saludos a todos en esta noche, esperando disfrutar de la música. Si no se llevan el premio... ¡Ah, eso! El heredero, ¿sí verdad es el heredero de fiesta tropical? ¡Eso! Vamos a ver, cántale bonito, cántale algo bonito. De lo que has aprendido aquí en el escenario y cántale a doña Cristina un tema. ¿No sabes cantar todavía? Un poema, una expresión, ¿qué le quiere decir? ¿Cuál es su nombre? Juan Justin. Juan Justin. Juan Justin quiere decirles algo muy especial a doña Cristina. ¿Y tú quieres participar? ¿Qué le quieres...? ¿Cuál es tu nombre primero? Jimmy. Jimmy. Morales. No, nada que ver. ¿Qué le quieres decir a doña Cristina, ya que estamos listos para darle paso a la música? ¿Qué le quieres decir? ¿Algún mensaje? ¿Te sabes algún poema? Sí. Dale, pues, ándale, pues. Dale, pues, Jimmy. Vamos a ver. Ahí aplaudiendo a Jimmy, por favor. Aplausos para Jimmy. Toma el micrófono así suavemente, así. Y dedícale tu expresión a doña Cristina. Tía, gracias por darme todo lo que tú me das antes. Gracias, tía. Muy bien, se cortó la inspiración. Llévate. ¿Para quién vas a llevar el premio? ¿Para quién? ¿Para quién quieres le entregas el premio? Y se fue corriendo Jimmy. Qué bueno. Los niños también participan. Yo sé que ellos tienen ese buen deseo, la buena voluntad para expresar. Pues, en el transcurso, en el transcurso de la vida y de la existencia, yo sé que van a ser personas muy especiales, van a ser, pues, así como lo demuestra y lo ha dado, pues, como parte de esta preparación académica, Antonio González, pues, al constituirse también como parte de la autoridad civil. Yo sé que de estos niños habrán médicos, habrán abogados, habrán también doctores. Porque también el tiempo, todo cambia, es un proceso en la vida. Recalcando una vez más, no hay profesionales sin el apoyo de mamás, sin el apoyo de una persona muy esencial y muy importante en la familia. Y aquí, pues, señoras y señores, nadie está de pie si no fueran las atenciones de nuestras queridas madres desde cuando llegamos sobre la faz de la tierra. ¿Es así o no es así? Nadie puede estar aquí, pues, hablando en el micrófono, si la mujer que me dio la vida y que me instruyó no hubiera, pues, hecho lo fundamental, pues, no es posible. De la misma manera, quiero referirme, generalmente, todas las personas son campeones, todas las personas son de éxitos. ¿Por qué? Porque siempre han recibido el apoyo en el hogar. Pues, bueno, el día, pues, de... el día 10 de mayo, la fecha 10 de mayo, casi, casi agoniza. Pero a seguir cultivando, a seguir trabajando para que mamá esté muy satisfecha, esté muy contenta y, sobre todo, que Dios, pues, le dé su bendición a las madres, a las personas que son muy importantes y son colaboradores para la colaboración que ellas han brindado con el Ser Supremo, con el Dios Todopoderoso, para la procreación del ser humano, definitivamente el trabajo de una mujer es bastante grande, invaluable, no tiene precio. Y a veces, pues, la rebeldía, la desobediencia de nosotros los hijos, los hacemos llorar en vida, pero cuando se mueren, lloramos por ella, qué injustos somos nosotros. Pero una breve y una pequeña reflexión, pórtense bien, que nada les cuesta. Hoy tienen la oportunidad y la desdicha de tener a mamá, pues, denle lo necesario, asístanlo, atiéndanlo. Para las mamás también, a veces es suficiente manifestarle un saludo, manifestarle una expresión muy especial. Gracias.